Quiero me tú Quiero me tú Dame, dame, dame tu cuerpo Dame, 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 te siento Dame, dame, dame tu descontrol sin miel Hey na, hey na Caliento tu cuerpo Hey na, hey na Quiero me tú, papi, quiero me tú Cuando mi amor, dime, quiero ser tú Y lo que siento en tus brazos Esto es un amor peligroso Quiero me tú, papi, quiero me tú Cuando mi amor, dime, quiero ser tú Y lo que siento en tus brazos Esto es un amor peligroso El tiempo, el viento Quiero que me toque el cuerpo Abrázame muy fuerte Dame, dame, dame tu cuerpo Dame, 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 te siento Dame, dame, dame tu descontrol sin miel Hey na, hey na Caliento tu cuerpo Hey na, hey na Quiero me tú, papi, quiero me tú Cuando mi amor, dime, quiero ser tú Y lo que siento en tus brazos Esto es un amor peligroso Quiero me tú, papi, quiero me tú Cuando mi amor, dime, quiero ser tú Y lo que siento en tus brazos Esto es un amor peligroso Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video